Aquí estamos observando la imagen de Jesús con su túnica ensangrentada Aquí tenemos la imagen de la Santísima Virgen que entre algunos minutos se va a encontrar con Jesús La imagen también de Verónica que enjuga el rostro de Jesús y el rostro de Jesús queda impregnado Aquí tenemos también la imagen de María Magdalena 30 monedas de plata 30 monedas de plata fue el acuerdo Si las quieres, tienes que decirme dónde está En este momento, él se encuentra en el huerto de los Olivos con los demás apóstoles Toma 30 monedas de plata 30 monedas de plata son mías Llévame a él Yo te llevaré Pretoriano ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ha llegado la hora, ¿verdad? Sí La profecía se ha cumplido Llévame con él Tú has mancillado Dicen Que si este templo se derrumbara Tú lo reconstruirías en solo tres días Dicen Que te proclamas Rey de los judíos El único que te haces de amar El hijo de Dios Dime ¿De qué linaje eres? ¿O es que acaso No tienes nada Que decir ¡Las tengo! Entonces Nosotros estamos solo acompañados de tu profundo dolor Que haces aquí, Caifás Te he traído a este hombre ¿Y quién es este hombre? Es un hechicero Imparte doctrinas engañosas Junta gente a las esquinas Temo por una revolución Caifás No tiene ningún sentido Lo que hablas No sé qué estás haciendo acá He venido a que lo juzgues Juzgarlo yo Caifás Ya te dije Que no hay sentido en lo que hablas Yo Yo no lo pienso juzgar Pilato Escucha a tu pueblo ¡Escucha a tu pueblo! No, Caifás Si quieres que este hombre sea juzgado Pues entonces Llévalo ante Herodes Y que él decida Pilato Júzcalo tú Te he dicho Que lo juzgue Herodes Júzcalo tú He dicho De los juzgadores Mi rey He venido ante ti A traerte a este hombre ¿Y quién es este hombre? ¿Por qué lo trae? Mi rey Es un blasfemo Es un hechicero Dicen Que convierte el agua en vino Que multiplica los peces Se hace llamar El hijo de Dios Pero mi rey Su mayor pecado Es que se proclame el mismo Como el rey de los judíos Como el rey de los judíos Y el único rey Eres tú ¡Sí! ¡Tállalo tú! ¡Traigan agua! ¡Sí! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi con él! ¡No, Nueva York! ¡Yo te he visto con el Nazareno! ¡No! ¡Nunca he andado con el Nazareno! ¡Nunca he andado con el Nazareno! Dicen Que en las podas de Cana Convertiste el agua en vino En este palacio Hay mucha agua Pero nos hace falta un poco de vino Y ya que tú Eres el hijo de Dios Puedes hacernos este milagrito ¡Vamos! Convierte el agua en vino Convierte el agua ¡Es una orden de tu rey! ¡Convierte el agua en vino! ¡Conviértela! ¡Es un bastante! ¡Que no guste el piloto! Caifás Te lo ruego Te lo imploro Por favor, deja ir a Jesús Él está sufriendo Yo no quería que sufriera Yo solo quería que hablar en la fiesta de Ramadán Por favor Toma Que devuelvo las 30 monedas El dinero Pero es importante No te tengo que recordar Que fuiste tú Quien vendió a su maestro Que fuiste tú Quien traicionó a un amigo ¿Y por qué? Por unas 30 míseras monedas de plata Los pecados del mundo Señor Perdóname Perdóname Claro ¿Y cómo lo va a querer juzgar? Si lo que tú dices No tiene ningún sentido Pilato Él no ha querido juzgarlo Él ha ordenado Que lo juzgues tú ¡Júzgalo! 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 Ya te dije Que yo No lo pienso juzgar ¡Escucha a tu pueblo! ¡Júzgalo! ¡Júzgalo! ¡Mátalo! ¡Crucifícalo! Yo no entiendo al pueblo judío ¿Por qué? Porque hace unos días Lo recibieron como todo un rey Y ahora 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 lo quieren matar Es tu deber entonces escucharlo Ellos piden su muerte ¡Júzgalo! 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 Momento Caifás Recuerda la tradición de año con año Recuerda Que durante las fiestas de Ramadán Se acostumbra a liberar un prisionero ¡Júzgalo! 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 Ahora sí Que el pueblo elija ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás el asesino? ¿O a Jesús de Nazaret? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Pilato! ¿Quién más pruebas necesita? ¡Crucifícalo! ¡Traigan agua! Ante todos los presentes Me lavo las manos ¡Que se lea la sentencia! La 123 Olimpiada Yo, Moncio Pilato Presidente romano dentro del Palacio de la Archipresidencia Juzgo Juzgo Condeno Y sentencio a muerte A Jesús Llamado de plebe Cristo Nazareno Y de patria Galileo Hombre sedicioso De la ley Moicena Contrario al gran emperador Iberio César Determino Y pronuncio Por esta Que su muerte Sea En cruz Y fixado con esclavos A usanza de reos Porque aquí Congregando Y junto a muchos hombres ricos y pobres Hago de mover tumultos por toda la rodeada Haciéndose Hijo de Dios Y rey de Jerusalén Con amenazarles la ruina de esta ciudad Y de su sacro templo Aquel acto La impune penitente Espera tu perdón En su quebranto Toca tu diestra Milaciva frente Exclama la pecadora Con espanto Y alzándola Jesús Dice Que mente Te perdono El martirio de Jesús Tagada a su corazón Se deshacen en el vaso A los pies del nazareno Misterioso Y doliente Con un lienzo Tejido por sus manos La Verónica Se acerca El de Jesús A limpiarle El rostro El orgullo Y la vanidad Y con el alma Toca en sus manos Y le dice Señor Permite Que esta humilde pecadora Limpie tu divino rostro En el lienzo Queda impreso Prueba De sacrificio Y de dolor Pero serás Tú Un Mérdugo Más Que castigue El corazón De esta madre Afligida Serás Tú Juan El mensajero Del dolor Ante la madre Del creador Para esta santa mujer Que se desfallece De tanto sufrimiento Aparta de María Ese puñal Que vierte Una nueva noticia Como una nueva Punzada Madero De angustia Dolorosa ¡Oh madre De la amargura! ¡Le lo hice! Quisiera haber muerto Para no darte Tan lastimeras Noticias Pero espera ¡Espera! Que ya gozaremos A tu amado Hijo En el reino De los cielos En el discípulo Predilecto Del Señor Resplandece Una esperanza Madre Amantísima Solo tú Has llevado Clavados En el corazón Los puñales Del mar Amin De los indecibles Sufrimientos De tu amado Amado Hijo Amor Amor Profundo El amor El amor De la madre Broca en un canto Diáfano Coal roció Inmaculado Por toda Su grandeza Sacrosanto Con el beso santo de una madre A su encuentro, María le tiende los brazos Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron en su llanto Desesperada de tanta angustia Y con uno de esos gritos Que solo pueden salir del corazón de una madre